Decir Tarragorros es decir arte, decir Tarragorros es decir familia, decir Tarragorros es decir emoción, decir Tarragorros es decir música, es decir historia, es decir sacerdocio, decir Tarragorros es decir amor. Tarragorros, el rey de Chamamé, vive un beso enorme para todos por siempre en nuestros corazones. Soy Irupe Tarragorros, la nieta del rey.